Conozcan Santo Rey de Yucuna, un municipio ubicado en la Sierra Mixteca del estado de Oaxaca. Con 1.322 habitantes, el 99.9% está en situación de pobreza extrema. De acuerdo con los datos del Coneval, es el más pobre de la República Mexicana. La ONU compara la calidad de vida de este municipio con el de Mozambique. El municipio presenta altas tasas de mortalidad infantil, alto rezago educativo y difícil acceso a la salud. La dieta de los habitantes consiste en hierbas silvestres, frijoles y maíz. La carne es un insumo que muy pocos pueden pagar. Muchas personas emigan a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Los que se quedan viven del campo de autoconsumo y otros como María, que hacen sombreros que venden a tan solo 10 pesos. Los niños y jóvenes tienen la mayor presencia en el municipio y es la población más sensible, junto con la gente de la tercera edad. La mediana escolaridad de la población es de 3 años. Este año visitaremos esta comunidad compartiendo un poco de la buena voluntad de todas las personas que sin interés y de todo corazón aportan su granito de arena. Tú puedes formar parte de esta historia. ¡Cobijemos sonrisas!